El cubo se movió y vamos a seguir jugando La quinta temporada está por llegar Se enciende la emoción y sigue esta canción sonando Compostida y todo podrá pasar Vamos a reír, vamos a llorar, vamos a entender cómo hay que jugar La quinta temporada de fiesta está Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Difícil decir que no, responder con emoción Hake y mate Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Hake y mate, los clásicos de los domingos en todas partes Y en el GPS deportivo ponemos tres ciudades En la pista familiar tira paredes deportivas con Justo Ibaro Y armó su propio equipo junto a Roberta Manuela, el ganador de los grandes premios en todas partes Acá estamos, volvemos del perfil de un nuevo protagonista La máquina de hacer historia Pará, 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 bajate del caballo Es la primera vez No, bajate del caballo Esa frase que se usa... Bajate del caballo Bajate del caballo Bajate del caballo Matías Alvaracín, ¿cómo le vas? Buenas tardes, ¿todo bien? Bien, gracias por invitarme hoy En los tiempos que corren es difícil que te inviten a hacer algo presencial Les agradezco que no sea algo virtual Bueno, y está bueno, Mati, para arrancar el programa Que te haya copado la propuesta Porque, viste, nos ha pasado que la mayoría de los invitados Saben lo serio que somos, el respeto que manejamos, el protocolo, la distancia Pero no es un año fácil para hacer el programa presencial Pasó mucho tiempo, mucho recorrido No sé si decir que nos estamos relajando porque no y está mal Pero te estás dando cuenta que es para rato Y hay que empezar de a poquito a convivir con el virus Tirar una trompada, a ver, cuidarse ¿Cómo lo estás manejando en familia? Igual, hay que tener el respeto Tampoco hay que hacerse el loco Ni te dejan, ¿no? Porque la verdad que te van acercando por varios lugares Pero empezamos ya a salir mucho más Y empezamos a hacer cosas Con los cuidados que hay que tener Hemos aprendido algo que ya no creo que sea coyuntural Espero que quede, lavarnos las manos Y con barbijo de todos lados Pero, nada, la vida sigue un poco, ¿no? Mati, sos muy hincha de estudiantes Ya que estamos en el Estadio Ciudad de la Plata Este fue el domicilio del pincha mucho tiempo De hecho, ahí Cleber, en este arco Estuvo a punto de convertirle con el crucero En la final de la Copa El partido terminó 0 a 0 0 a 0 Fabio figura Y después, cristalización en el 2009 En la Copa Libertadores En este estadio, ¿a dónde venías a ver estudiantes? Lo veía en el palco allá donde salían los jugadores Ellos salían a mi derecha Y tengo los mejores recuerdos No porque sea fácil olvidar los que son malos Pero vos sabés bien, o saben bien, ¿no? Los futboleros que acá se dieron resultados extraordinarios Para los estudiantes El 7 a 0 vine El 2006, 2009, sabés La llegada de la Bruja Verón Mis recuerdos son mucho más No solo frescos porque son más actuales Sino que son mucho más preponderantes en este estadio Que en el de uno Porque cuando fui a uno Siempre estaba Leía estudiante en mitad de tabla Vos sos de la misma generación que yo, por ejemplo ¿Qué edad tenés, 40? 40 Somos de la misma generación Estudiante Fuimos al descenso Sí estuvo lindo volver Y rápido Y que vuelvan esas figuras La historia Eso no hay con qué machacar Pero lo que yo viví en este estadio Es inolvidable Lo decías también en el perfil, Mati Y está bueno cómo arrancamos Porque Es muy futbolero aparte, Mati Es so futbolero Y es una de tus pasiones estudiantes ¿Cómo lo llevas? Sigue el fanatismo Te calentás, puteás Cuando pierdes O ya pasó el tiempo y decís Lo tomo más relajado Y pará ¿Y se lo pasaste a la familia también? ¿La familia es pincha también? Sí, sí, por supuesto Tenemos palco en el nuevo estadio Y ahí llevo a los chicos Y como no hay muchos espacios Un día tiene que venir otro Un día viene Así, esa pelea está ¿Pero ahí vas con justo, con varo Toda la familia o no? Toda la familia ¿Y sos de calentarte o ya no? No, no vale la pena El fútbol es para hacerse mala sangre Para hacerse mala sangre Si uno no va al fútbol A sentirlo como un dolor En el pecho Y no sirve No sirve Por eso hay cientos de millones de personas A los cuales no les gusta el fútbol Y está bien Ahora el tipo que le gusta Le tiene que gustar con este dolor Pasión, locura Muchas satisfacciones Pero también con la oportunidad De que tengas mala sangre Sin duda ¿Sabés que lo escucho? Y lo decíamos en el perfil también Y hace algunas semanas Hablamos con Mati Vía Zoom En Radio Universidad Sí, lo vi Y cuando dice eso El fútbol es indivisible del dolor Me hace acordar a Alejandro Dolina ¿Tenés? Esto que yo dije Es copia de Alejandro Dolina Él lo dice perfecto No de verlo Él lo dice De jugarlo Dice ¿El que no va a jugar? Para hacerse mala sangre Eso de Bueno, chicos tranquilos Un partido para divertirse Claro, se calienta mucho el negro jugando Y yo digo Lo mismo que dice él Para jugarlo Es lo que siento yo Cuando lo veo Si no, no lo veo Está diciendo una gran verdad Por supuesto Es una gran verdad Además hay una multiplicidad de deportes O de quehaceres O de cosas Para dedicarte dos horas y media al fútbol Si no la sentís así Le dedicás a las otras multiplicidades Y vos podés Vos sos un deportista profesional Este año Y vas a estar en los Juegos Olímpicos Vas a estar en el que viene Por todo lo que pasó Por la pandemia Pero te permite el deporte Jugar un picón Con Amigo Fútbol 5 O no lo haces No, sí, sí Lo haces Sí, lo hago ¿Está bien o está mal? No, está bien Está bien Se te pasa la vida Y no has hecho Buen mensaje también Podés decirle a la gente Che, muchacho Miren que yo me cuido Y con lo que jugás Lo saben Jugás en puestos Donde por ahí La cosa pasa Y la pasa rápido Se puede Aún diciendo esto En el 2004 Fui a jugar esos partidos En la pata de rugby De final de año Y una pelota volada Así ¿Para el rugby o el fútbol? No, al fútbol Al fútbol Al fútbol Cuando ya termina el torneo Nadie me pegó nada La pelota va para un lado Y cuando cambia de sentido Yo cambio de sentido Queda el botín trabado Y me rompo los ligamentos cruzados Ah, solo Entonces Digo ¡Qué mala ley! Y la gente se rompe En la bañadera Bajando las escaleras No voy a jugar al fútbol Que me gusta Un ratito Con un poquito de cuidado Está bien Matías Bueno Es un gran mensaje Gran mensaje Acá hay que tener también Un abrazo a Casaña Que casi lo lesiona El pata Castro Es verdad Jugando un fútbol 5 Vino el pata Castro Organizamos un partido De fútbol 5 Uno de nuestros productores Le iba Es increíble Tenía que ir a jugar a Italia El pata Castro Yo no sé si la gente No juega para cuidarse O para que cuando escriben Su libro Su historia Este perfil Que vos leíste Al principio del programa Creo que sale Y que digan No, porque yo me cuidé mucho No jugué al fútbol Y todo Es imposible En bromate Si para eso está la Jugá Si te gusta Tenés que jugar un ratito Disfrutar de la vida Vos dijiste Porque pasa rápido Bueno Esta es la propuesta De Hacke y Mate Vamos a estar hablando De quitación ¿Sabés de quitación? Y de su vida también Pero de quitación ¿Sabés? Agarrate alguna No, jamás Nunca me subí a un caballo Ni en Bariloche Porque les tengo miedo Y en un rato Te vamos a preguntar Sobre ese tema No hace falta tampoco Estamos bien con el fútbol Estamos bien con el fútbol Bueno Señoras y señores Esta es la propuesta Redes sociales Y nos metemos En la historia de vida De Matías Alvaraz Aparecen aquí abajo Las pone Emita Hacke y Mate en Facebook Hacke y Mate Ok En Twitter Hacke y Mate TV En Instagram Todas estas historias Por ejemplo En Curitiba Donde nació Mati Estuvo unos años La pueden ver en Youtube Hacke y Mate TV Excelente Se está tomando un tiempo Me gusta porque te tomas un tiempo Hay que tomar un tiempo siempre Para decir las cosas Tranquilo Todo con tranquilidad Pausa ¡Suscríbete! 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 ¿Vos tenés tres? Tres chicos ¿EDades? Diez Manuela Ocho Ramiro Y dos Lucía ¿Cómo está Lucía Con los dos años? Y Lucía Le dan la masa Como para que se entretenga Un rato Y la masa termina En cualquier otro lugar Diferente al que tiene que terminar En el enchufe Pero ya pasó esa De tocar y de tirar todo ¿Ya con dos años no? Es cuando recién Empiezan a caminar No Tira todo Tira todo Y viste que cuando vos ves Los programas de cocina hay una pulcritud en la pesada y lo que ensucian lo limpian pero pará, no limpies el cuchillo si lo vas a usar enseguida bueno acá pasa todo exactamente lo contrario tu casa es Kosovo por momentos es Kosovo por momentos somos relajados los dos mi mujer y yo ¿te animás a un tirito? dale, lo que sale hablamos Matías Alvaracín tira ahí en Haki Mate tira el cubo, que sea lo que Dios quiera menos Haki Mate que vamos al último bloque todo tuyo Mati anécdota antes de mostrarte algunas sorpresitas que tenemos de gente que te quiere y podés unir alguna anécdota contanos alguna anécdota que hayas vivido con la equitación, con el caballo yo recién fuera de cámara te preguntaba Mati son peligrosos los caballos porque a mi me gusta y dijiste Martín, la verdad son nobles se dan cuenta de la persona nunca quieren hacerte daño ¿te pasó alguna jodida arriba de un caballo en algún torneo? si, por eso como te decía fuera del aire si fuera por ellos tienen la benevolencia máxima del planeta es el animal más noble que hay ahora puede suceder que te golpees, por supuesto eso nadie está exento pero siempre por algún descuidado del jinete no porque no sepa de la equitación porque no tiene que ser ducho pero si haces un mal movimiento o si el caballo se asusta y vos te desacomodaste y bueno, te vas a caer y en esa caída puede ser que el caballo para huir de ese ruido sin querer te dé un manotazo entonces, claro que me pasó cuando era chiquito fui a Brasil que tengo mis primos y mis tíos también son del palo de la equitación y fui a montar ahí a Puerto Alegre por cuatro días y me prestó un caballo de alegría saltó y corcoveó y hizo un poquito así de alegría saltó sí, de alegría ¿cuántos tenías Matías? como cuando era chico y tenía 12 años, 11 años saltó de alegría ya estaba contento el caballo y en esa alegría que me sorprendió yo caigo y cuando caigo por delante de él sigue su curso no tuvo tiempo sino te esquivan te esquivan si hacen lo posible constantemente no pisarte pero me dio con la rodilla en la cabeza tenía el ojo hinchado y me rompió el tabique ah, bueno, bueno, bueno el tabique te rompió sí, pero no no fue tan grave y una con Canavaro que es tu compañero espérame, no es Fabio Canavaro el jugador no, no, no perfecto con el de Canavaro claro, es el caballo que estuvo con él en Toronto 2015 en Rio 2016 y que, bueno iba a estar con vos ahora, este año en los Juegos Olímpicos sí una, una porque estamos hablando de animales pero que vos decís una anécdota que el chabón digo así el chabón el chabón te demostró que te quiere la nobleza una en la mirada o en alguna situación o sea, no pueden hablar hablan con los gestos una y vos decís acá y es una cuestión increíble que el chabón me demostró con la nobleza mira no sé si ahí demostró la nobleza la demuestra cada día pero en los Juegos de Toronto me acuerdo que saltamos una valla la número 7 y mi cuerpo se va para la derecha como si el recorrido siguiera para la derecha pero no seguía en realidad me desestabilicé y el tipo fue para la izquierda porque era obvio que los callos saben más o menos para qué lado invita el recorrido y el tipo dijo no, escúchame este se me va y el tipo volvió y me devolvió la montura qué grande eso ahí te das cuenta sí, yo estaba como para caerme si él era al revés me encuentra en ese lado y se asusta me podría haber tirado pero apenas llegó el caballo es muy cosquilludo y yo me acuerdo que estaba cerca ensillándolo y poniendo y cuando me distraigo me pego un trascón y me la da acá me miro así sangre, moretón qué sé yo y le digo a Coco el peticero medio de toda la vida le digo mirá lo que me hizo este caballo y vos sabés que no me lo hizo de turro lo hace de cariñoso de que nunca te va a querer hacer doler le digo este caballo me va a dar grande satisfacción acordate porque me va a pagar me va a saldar esto que me ha hecho acá siguiente año bueno vino el Toronto como un tatuaje Mati sí me marcó y te marcó para dentro de anécdotas tenemos algunos videitos pero yo tengo la sensación que con esta persona que es muy importante para vos a nivel personal familiar de quitación debes tener muchas anécdotas es un tipo serio un tipo que respetamos mucho que ahora no puede venir porque estamos en pandemia no quiero decirle que es un hombre grande pero es mayor tu viejo tiene algo para decirte a ver vamos vamos que con él seguramente tenés anécdotas vale hola damián y miembros del programa como padre de matías no puedo elogiarlo pero sí puedo decir la virtud más importante de él para mantenerse siempre en alto es su capacidad de reinventarse cuando ha tenido algún problema con algún caballo que le con el que tenía que competir en un evento importante caso londres 2012 que en la víspera se le mancó su yegua enseguida salió a buscar otro caballo y cuatro años después estaba obteniendo el diploma olímpico en río de janeiro por lo tanto su capacidad de retroceder para adelante siempre lo ha llevado a estar en los puestos que ocupa en la equitación argentina gracias saludos a todos y otro especial a matías que me debe estar escuchando adiós que grande viene el viejo tu viejo justo queda mal si digo que es el número uno no queda mal mate también es un número ¿cómo hacemos? este año este año mate lo iba a igualar dos juegos olímpicos tu viejo dos juegos olímpicos dos juegos olímpicos y y y no a participar ¿no? porque está esto de la participación que es cierto incluso Julio Velasco el el DT de de vole que es una apertura de cabeza impresionante lo queremos tener jaque y mate ya lo vamos a tener no invítenlo que a ustedes les va a decir que si yo hubiese encantado tener alguna charla con él sobre todo que es oriundo de la plata y dijo que el 95% de la gente que va a un juego olímpico va sabiendo que no va a llegar al podio pero ¿a qué va? a romper su propio récord a tratar de lograr su mejor o su mejor versión bueno mi papá fue a eso no fue a pasear no fue a participar fue a mostrar su mejor versión y de una a la otra fue a mejorar su marca y su récord y lo logró de los ángeles a atlanta mejoró y de hecho en atlanta fue finalista se da algo maravilloso y si querés contar alguna anécdota vos lo acompañaste a tu viejo a los dos Juegos Olímpicos o a atlanta no a atlanta solo bueno vos lo acompañaste a atlanta y él después te acompañó a río ¿verdad? ¿cómo se dio esto? eso es maravilloso es espectacular en el deporte y en la familia vos lo acompañaste a tu hijo y él te acompaña a vos y vos sabés que al regreso de río de janeiro hacíamos esta esta contabilidad de cuántos padres habían hecho lo mismo porque vos sabés que lo que se hereda no se roba y muchos tenemos la posibilidad de hacer lo que hizo el padre en río había muchos padres a la par de mi papá que habían competido con él en atlanta que estaban acompañando al hijo a hacer su primer juego olímpico en el deporte se da se da porque sobre todo los europeos ponen a los chicos a montar a los 4 o 5 años entonces con que tengan un poquito de virtud malas ayudas que les da el padre casi todos llegan a un muy buen nivel y algunos son olímpicos ahora Mati el viejo como vos rápidamente quitación seguramente el contagio que tuviste el caballo tu hermano todo lo que vivieron ahora hablame de papá papá cuando ustedes eran pendejos si papá era el que era el que cagaba a pedo el que venía che aflojen terminenla como era como era la cuestión papá era el más bravo viste que en la familia yo digo en casa mi viejo me miraba me abría los ojos y yo me cagaba todo y mi vieja como era en la familia con ustedes no mi viejo todos los que eran tabúes eran tabú y no hablaba nunca ni de sexualidad ni de educación ni de nada el viejo no el viejo jamás eso era le tocaba a mi mamá chicos cuídense está muy buena la fiesta pero no sé qué si van a la noche y toman dejen el auto se toman un remis y vuelven mamá más cómplice en eso más cercana y papá mucho el respeto la lealtad y la honestidad en eso nos marcó siempre pero era con pinche el tipo que montaban la plata y nos venía a buscar todos los días a Citibull para llevarnos a montar nos llevó a la cancha toda la vida hizo de todo hoy lo llamás le decís papá me quedé sin batería en el auto y es el primero que viene y dice no te acompaño en todo caso pero llévame porque no tengo como ir y para qué vamos a ir los dos perdemos tiempo los dos cuando las papas queman siempre está papá siempre vamos un poco a justicia familiar porque es imposible hacer una nota a Mati y no hablar de justo pero y la vieja porque he visto otras charlas otras interviews y la vieja que hizo tu vieja que se conocieron en Brasil tu vieja estaba en San Pablo pero tu vieja que hizo la parte invisible que es lo que la gente no ve nunca estuvo ahí para darte un gran abrazo en las derrotas ni ponderarte en los grandes triunfos te decía muy bien que bueno pero no es que decía mi hijo es el mejor que eso está bueno que los padres no digan que el hijo es el mejor es extraordinario es lindo si a mano lo tiene que decir ni mi papá que sabe del tema lo dice por qué lo van a decir los padres de todos los chicos no lo tiene que decir el entrenador que lo diga o que le digan las estadísticas los números y si no los resultados que son bastante rígidos para eso entonces mi mamá en eso no y después no fue secante como los padres mi papá me acompañaba porque hace este deporte saltaba a llevar a mañana y después le tocaba a mi papá el turno casi juntos a la par pero mi mamá no y no me decía no cuídate acá y no es que mañana tiene que ganar qué linda palabra esa secante porque los viejos son secadores a veces son secadores tomate un tiempo el tema de la insistencia la repetición los padres y la repetición y denota la edad que tenga porque esa palabra creo que no es hermosa la palabra ya no debe estar en el diccionario acá el tridente es más o menos de la misma edad pero es así es así me acompañó la mala y las buenas desde su lugar yo siempre le digo a los chicos cuando doy clínica los familias tienen que estar presentes pero con distancia perfecto con distanciamiento social a ver más o menos siempre digo que hablo mal y pronto sin romper demasiado las bolas así anécdotas en el próximo bloque vamos a hablar un poquito más quizás de tu familia la que formaste vos pero acá hay una persona que te quiere decir algo capaz que tenés alguna duda para contar pero él te quiere decir algo vamos dale hola Mati bueno cuando me convocaron para hacer este video la verdad que era bastante difícil poder resumir 30 años casi 30 de amistad y tantas anécdotas y cosas vividas pero bueno de todo eso me gustaría extraer algunas palabras que te describen a vos sobre todo como persona como deportista como persona como amigo una de ellas es la perseverancia sos un tipo muy perseverante cuando te pones un objetivo hasta no cumplirlo no parás sos un tipo sencillo humilde sobre todo tenés esa actitud ganadora que todo lo que hagas querés ser el primero ya sea cuando entras a la pista o como cuando íbamos a jugar el fulbito y bueno no admitías entrar a la cancha sin la posibilidad de ganar y sobre todo rescato esos valores que tenés para con tus amigos y para con todos tus seres queridos en donde siempre porés por encima a la amistad y a a los seres que vos querés ante todas las cosas bueno y aprovecho para para mandarte un fuerte abrazo espero que nos veamos pronto bueno fernando te gustó te gustó en el perfil cuando dijimos con amistades de igual fernando está ahí claro entre los amigos bien cercanos exacto y sobre todo de antaño porque dolina dice que los amigos son los que estás de chico cuando rompes un ventanal cuando te mandás la macana esos son los que quedan para siempre y este está 30 años dijo tiene 40 este sí hay anécdotas para contar y otras para no contar y otras para no contar hay alguna que vos decís no sé capaz que no sé si mandaron al frente a Fernando pero capaz que alguna alguna cosita en alguna cagarra que se mandaron alguna anécdota graciosa siempre siempre él es un poquito más grande y tenía la posibilidad de tener un auto un brío tenía entonces un brío sí un brío y con él salíamos si hablara ese auto ¿no? si hablara ese auto y hacíamos las peores pero hay anécdotas tendría que tener un poco más de tiempo porque viste que las anécdotas con estos amigos son aquellos secretos que en realidad quedan entre nosotros llave y no sale llave y no sale para ningún lado y las que contás es como que no son tan no son tan buenas como moriste claro de hecho cuando se ejecutan estos saludos y Matías el mejor y sale para adelante y no es tan así sería mejor muchachos que digan la verdad pero la amistad es muy fuerte y duradera porque el tipo encima es del lobo imaginate yo de estudiante ah bueno para eso se ahí ahí está para vos y entonces íbamos se escarajeaban pero todo el día todo el día en su época gimnasia ganaba constantemente y ahora cambió pero lo importante del lazo de amistad es cuando vos al tipo le podés decir cualquier barbaridad dentro de un tono amorístico y el tipo no se ofende ya cuando el tipo no se ofende y entran en la categoría de amigos para siempre y los demás se ofenden enseguida y los de bueno entonces no son amigos y no te puedo decir que son arigón y bueno flaco si sos y yo también y dale buscame mi defecto y no porque entonces el bullying vos cuando de chico es un buen límite de la amistad no pasaste no pasaste el tamiz ¿entendés? en la amistad está la pelea está la puteada está la cargada pero que siga la amistad está todo es importante lo que estás diciendo y está en la travesía del fútbol y vos hacer una trampita o no o ser deshonesto o no y después de che como te enganea y pues se terminó se terminó cuando toca el silbato y el tipo que no pasa ese filtro bueno que viva 100 años felices y más vale que esté en otro lado perfecto bueno terminamos el segundo bloque ¿usted cree que no hay más saludos o que algo habrá quedado ahí? que Haki Mate tiene alguna otra sorpresa no debe tener lo que pasa que me sorprenden tanto que después no sé qué responder de la persona este tipo para hacer el video tuvo unos buenos minutos previos y a mí me agarran en frío el próximo bloque nos vamos al entretiempo vamos a descansar todavía tenemos muchas más historias de vida del señor Matías Alvaracín y Haki Mate ¿le parece? pausa pausa y seguimos haciendo esta linda historia de vida aquí en el estadio Ciudad de la Plata dale chau y ¡Gracias por ver! 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 como papá, que han sabido siempre estar bien montados, bien vinculados. Pero más allá de eso, lo que Matías tiene es que cuando entra a la pista se cree el mejor y lo demuestra. Por eso creo que hoy es el mejor. Y nada, lo digo como orgullo porque lo sigo y siendo mayor que él, siempre trato de aprender y es un soporte de mi carrera. Así que nada, es brillante. La verdad que tiene ese ángel de los buenos atletas. Creo que todavía no pisó, no tocó su techo. Creo que su techo es aún más alto. Así que bueno, me alegra por él y además, nada, siempre es como que intentamos seguirlo. Y siempre siguiéndolo se me terminaron abriendo muchas puertas a mí gracias a seguirlo y siempre ayudarlo. Bueno, él me ha ayudado en todo siempre, la verdad que. Y su generosidad, quiero valorar su generosidad, que cada vez que le ha pasado algo físicamente o ha tenido que parar, no ha dudado en darme sus caballos de primera línea. Que no solo son de él, sino que a veces son de sus sponsors y él no ha dudado en llamarlos y decirles, confío en Álvaro y me los ha dado y los he disfrutado y he aprendido. Y bueno, siempre voy a estar para seguirlo, para acompañarlo. Y bueno, mi deseo, creo que el de él también debe ser, es que un día podamos integrar un equipo juntos. Todavía somos jóvenes para el deporte que hacemos y creo que eso algún día se va a dar y vamos a luchar para eso. Así que nada, les mando un abrazo a todos y un abrazo a Mati, que me salgo del rollo hermano, es un verdadero crack. Chapo para él. Un abrazo. Mirá, te voy a decir algo Mati, de Varo, porque nosotros tenemos hermanos y entre hermanos, viste, está la famosa hermandad, el quererse, el protegerse, pero es difícil encontrar a una persona que te diga, vos dijiste, y todos van a hablar bien de mí, pero viste, quiero que estemos juntos, ya vamos a tener la oportunidad. Flor del ojo de otro hermano. Sí, pero repito, yo creo que cuando le llamás a alguien para que hable de una persona y va a estar en un programa, pero sería mejor, sacaría lo mejor de mí, en cambio, desde este punto, siempre, no, la verdad que en la vida normalmente, vos si tenés que ir a la guerra tenés que ir con tu sangre, son los que te van a defender. El otro, ni mis mejores amigos, en el momento que te tuve la cosa, le puedo poner las manos en el fuego. Lo que te defiende a la larga siempre es tu sangre, siempre. Entonces, está bien, y yo creo que en el programa que le hagan a él, yo diría bastantes cosas parecidas. Pero hemos estado en equipos, mirá, y ahí viene una anécdota, que tiene que ver con Alejandro Dorina también. Siempre aparece Dorina, viste. Sí, aparece Dorina porque es un fenómeno. Y porque la verdad que el tipo me da muchas palabras y frases y conceptos e historias que las puedo aplicar a la vida real. Que hace reflexionar. La acción nos serviría, leerlo por leer. Y hace ya unos, por lo menos 10 años, nos tocaba hacer un equipo que era interclube. Nosotros defendíamos alípico Citibel con Felipe Fuentes, Álvaro Albarracín, estaba Nicolás Celustondo, y yo representando alípico Citibel contra elípico argentino, elípico alemán, elípico... Era el norte contra el sur, más o menos nosotros éramos los débiles, suponía. Y yo les contaba el cuento de Dorina donde se llama Instrucciones para elegir a tu compañero en un picado, o algo así. En donde hace paniquezo, paniquezo, y dice que cada uno iba eligiendo conforme al talento que tenía para poder ganar. Y él decía que era mejor perder con tus amigos que ganar con los indeseables. Entonces, y yo les dije, muchachos, si yo tuviera que elegir un equipo en un paniquezo, los elijo a ustedes tres. Por algo estamos en el mismo club, nos hemos hecho de chicos, hemos jugado de chicos, con mi hermano tenemos la misma edad y la misma pasión por los caballos. O sea que yo no haría equipo con los delípicos argentinos y con el alemán, me tocó con ustedes, pero además de eso los elegiría. Bueno, y después ganamos. Aunque perdamos, yo disfruto estando con ustedes. Y después ganaron. Y además ganamos. Ahora, escucha, Mati, lo tenés ahí en esa cámara. Sí. ¿Algo para criticarle a tu hermano? Yo, por ejemplo, tengo dos, a Claudia Darío, y capaz que te tiene esto malo, o el otro, todos tenemos cosas buenas también. ¿Qué le podemos decir ahí? Es más calentón que vos, es que... No, yo, si le tengo que recriminar algo después, lo que me dijo ya es difícil. Retrotrayendo los años, era muy rencoroso. Se guardaba algún secreto que vos tenías y en el medio de la pelea y en el fervor... Lo vomitaba. Lo tiraba. ¿Cuánto te llevaba, Aro? ¿10, 15 años cuánto te llevaba? Me lleva dos años. Ah. Pero es... Hijo de puta. Pero es como si... Claro. No, entonces yo decía, pero esta no es la lealtad que un hermano merece. A la hora del quilombo de discutir, vomitaba lo que estaba guardado. Y esas cosas. Bueno, pará, ya tengo más. Hay un par de saludos más. Hemos trabajado muchísimo, siempre nos dan un ayudín, que después te vamos a contar por dónde viene, pero acá tengo una persona que es muy importante también para vos y te quiere decir algo. Va. Hola, Matías. Bueno, me alegra poder comunicarme con vos por este medio. Bueno, sabés cuánto te aprecio, que deseo lo mejor y realmente en este momento que es un poco difícil, sé que hay que meter mucha garra y corazón para trabajar y entrenar, bueno, que te sobra y bueno, las expectativas para el año que viene y que sea un año impresionante el año que viene, una olimpia espectacular, pues vas a tener los mejores resultados. Te mando un abrazo grande. Bueno, acá lo tenés, a Don Fuentes. Oscar Fuentes. Lo contaste, lo nombraste en la pausa y lo teníamos como... Sí, no. Un padre postizo. Bueno, todas estas cosas que yo decía que mi papá eran tabú, las viví con Oscar, me ayudaba un poco él. A mí lo que dijiste, un padre postizo. Sí, y yo creo que mi papá también sabía que él cumplía ese rol de educarme en algunas materias, entonces por eso mi papá no se metía. Qué bueno eso de educarme en algunas materias, buenísimo. Era uno de los mejores amigos de papá, sigue siéndolo y por su forma de ser yo creo que papá sabía que se encargaba de algunos menesteres que le incomodaban. Más cómplice, más abierto, más relajado. Exactamente. Además de ser un gran profesor de la parte deportiva y un gran formador, no solo desde el estructurado, sino de formarme porque me daba herramientas. Yo monté mucho tiempo para él y con él, entonces todos los callos que él me daba me decía montalo así que sale mejor. Y mientras yo iba aprendiendo, así que hice toda mi carrera con él. Le debo mucho de lo que hoy soy a Oscar. Siempre nos abrí los brazos, su casa es mi casa, puedo estar ahí. Es el padrino de mi hija más chica. Ah, o sea, mirá todo lo que le entregaste, claro. Sí, sí, Oscar. Alguien importante en serio. Un gran amigo y también una de las anécdotas para darle un poquito de protagonismo. Dado, fue jefe de equipo mucho tiempo con nosotros y en Guadalajara el jefe de equipo argentino era él. Y el técnico era brasileño. Y bueno, Víctor Teixeira que sigue siéndolo hoy. Y ve cómo son los brasileños. Bueno, antes de empezar me gustaría rezar un padre nuestro. Entró, por favor, Oscar. Y Oscar empieza. Padre nuestro que está... Y de repente como... Viste que hay una parte nueva y una parte... Sí, cambió, cambió. Cambió un poquito y en ese medio nos enganchó. Y el tipo quedó así. Y uno no era muy ortodoxo, otro no era católico. El otro era brasilero. Y quedamos murmurando todo que no había malo. Hasta que en un momento dijo, amén. Ya está, cerró, cerró. Salimos, empezamos a reír. Le digo, ¿por qué no hablaste? ¿Qué me voy a reír? No sé si me estaba conteniendo todo. No sé si nos castigó la ley divina. No fue un buen panamericano. Logramos clasificación para Londres en el siguiente. Pero podíamos haber andado mejor. Pero siempre con humor. Su manera de enseñar con humor hace que la gente siempre dé un plus. Bueno, se está terminando el programa. En el próximo bloque se vienen los regalos. Los regalos, la pregunta jaque. Creo que falta un video. Y sí. Alguien nos dio una mano para hacer el programa. Bueno, le agradecemos mucho a tu compañera. ¿Perdón? A Roberta. Ah, mirá. A Roberta le agradecemos mucho. Evo, mirá Damián, se contactó con Roberta. Nuestra productora. Nuestra productora. Y nos dio una mano con esto de los videos. Vos decís que Roberta... Pero no quiso grabar. Bueno, vamos con algo parecido. Parecido. A ver. Pero bueno, Mati, hicimos lo que pudimos. Hola, papá. Te quiero mucho. Que te vayas a ver en los concursos siguientes. Chau. Hola, papi. Te quiero mucho. Muchos besos y abrazos. Te amo. Hola, Mati. Y acá estamos, saludándote, siempre acompañándote y que sigas tus sueños, que es lo que mejor te sale y lo que mejor te queda. Así que te queremos, te acompañamos y que puedas cumplir aún más los sueños que tenés a futuro. Te queremos. Besos. Chau, chau. Dos cosas, Mati. Una. ¿Qué pasó? El perro ladró porque lo dejaron afuera. Lo dejaron afuera del video. Y después en un momento estaba ahí chateando con Roberta, con tu compañero, y le digo, te hago una consulta. Vos tenés tonada. Sí, soy cordobesa. Cordobesa. Y también les gusta mucho ir a Córdoba. Así que armaste una gran familia también, Mati. Sí. Nos conocimos en un verano en Punta del Este, pero éramos chicos. Entonces... Qué feo lugar donde se conocieron. Qué feo lugar, Mati. Sí, porque había concursos en Punta del Este. Si no, gracias a los caballos, te digo que también he podido verañar a la par de competir. Vamos a la pausa y hacemos el cierre del programa con el señor Matías Albaracín, acá en el estadio Ciudad de La Plata. Dale. Chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Se termina lamentablemente el programa, como siempre el agradecimiento a la gente del Estadio Ciudad de La Plata, un día formidable, mirá cómo está el estadio. A Fernando, a Enzo, a Anita. Dale uno más. No, Felipe y Felipe. ¡Bien, Damián! Pero pará, nosotros lo tratamos bien, listo. ¿Tenés alguna pregunta? A ver si después el señor nos pregunta algo a nosotros. Le podríamos preguntar por esto que contó de Guadalajara, quedarse afuera de los Juegos Olímpicos 2012. Seleccionó la yegua, pero después contaste que mejor porque llegaste más preparado a Río. Y algo sobrevoló en el comienzo del programa con no se dio el Juego Olímpico o los Juegos Olímpicos este año. ¿Cómo estás de cara al 2021? No solamente por vos, sino por Canavaro, que tiene 16. Contaste y está pasado del límite que es tu compañero. ¿Es 50-50 en equitación? Sí, o para un Juego Olímpico te diría que 75 el caballo y 25 un atleta. ¡Ah, buen porcentaje me diste! No para quitarme mérito a mí, pero quiero decir que si vos buscaras 8 jinetes argentinos para hacer un equipo a nivel olímpico, los encontrás. Lo que no encontrás son 8 caballos olímpicos en Argentina. O sea, a vos la pandemia te perjudicó. Me perjudicó, sí. ¿Por qué? ¿Por el límite, por la edad, como dice Damián? Claro, Canavaro en su última batalla, por lo menos para mí, hubiese sido Lima, 2019, y fue hace un año atrás. De repente logramos el cupo y nos avisan en diciembre, porque Canadá termina eliminado por un caso de doping y nosotros logramos la habilitación como equipo. Bueno, ok, vamos Canavaro un año más, aguantamos, ponemos el lomo, sí, pero ya dos años más al 2021 estamos pidiendo un IVA superior. ¿Y qué chance hay que aparezca otro caballo? Siempre en el sueño está, pero es muy difícil que un caballo olímpico, porque para vos hacer un binomio necesitas por lo menos 6, 7 meses, y para un juego olímpico un año. Entonces tengo que encontrarlo ayer. Ya, claro. ¿Hay diferencia entre un caballo macho y una hembra? No, no hace diferencia, no. Yo tengo mi preferencia en los machos por, qué sé yo, no tienen periodos, no tienen ovulaciones, no tienen problemas, pero el instinto maternal de la yegua también la hace de un gran corazón y cuando compiten, la última campeona mundial es yegua y también son muy nobles. Mi primer campeonato nacional de primera fue yegua. No, es indistinto, pero si me dan a elegir... Elegí macho. Sí, elijo macho. Y cortito, si querés, sí o no, así vos después ves si podés preguntar o no lo que quieras a nosotros. O sea, es casi imposible que Canavaro esté el año que viene con vos. No, no, es posible. Es posible y si no, claro. Es posible. Pero con un límite de edad que vos decís, bueno, va a dar lo que puede. Sí, sí, pero imaginemos la selección de fútbol X y vos tenés al número 23 que no sabés elegir a un chico joven que pinta. Está bien. O un veterano que te mueve el vestuario. Ahí está el ejemplo. Si estamos igual, y vamos con el tipo que yo ya sé que en el vestuario es positivo. Ahí está el ejemplo. En ese Canavaro entras mejor que varios. Perfecto. Está bien, o sea, vas con Bran y no con Ascacíbar a un juego olímpico. Está bien, Braña es experiencia. No, yo dije el puesto 23, el jugador 23. Porque ahí me cambia la cosa, pero sí. En todo caso, Ascacíbar, y a Braña lo llevo para otras cosas porque me gustaría ir a la guerra con él. Con el cuchillo te lo dije. Se vienen los regalos, pero para, Mati. Martín, Damián, Damián, Martín, ¿tenés algo para preguntar? Cambiamos el paradigma de los programas de entrevistas porque los entrevistadores son consultados. ¿Vos decís que nos va a preguntar? Sí, ¿cómo nos va a preguntar? Algo se tiene que ocurrir. Con la parte linda que viene, que hay regalo, algo presencial, de tanto Zoom no he recibido nada, tenemos que interrumpir esta parte. Pero corté lo que quieras. Bueno, ambos son periodistas y en cierta medida son responsables de... No digo que son jueces, como a veces me han dicho a mí cuando seleccionaba a los chicos, pero sí son responsables del lenguaje. Entonces, así cambio unas preguntas, pero pueden contestar los dos si quisieran. ¿Qué opinión les merece el lenguaje inclusivo? Si lo adoptan o no lo adoptan, si lo promueven, porque en parte el periodismo al promoverlo es algo que no creo que entre por empuje. Yo creo que o se da o no se da, ¿no? Sucede o no sucede. Pero el periodismo puede ayudar a que la balanza. ¿Y ustedes acompañan o no acompañan? Sí, o les... No, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque durante la historia del universo se generalizó con la O y las mujeres no se hicieron cargo, sino que les llegó de esa manera. A mí me parece que está bien que se cambie, pero yo contrariamente a lo que vos pensás, yo no creo que sea automático y que todo tiene que ver con una construcción. A mí me cuesta usarlo. En algunas situaciones intento, pero me cuesta. ¿Por qué? Porque tengo cerca de 40. Entonces me cuesta. Creo que las nuevas generaciones, tu hija Lucía capaz que empieza a hablar así. No sé si va... A mí lo que... No puedo no estar de acuerdo. Porque es algo que a los que les sale que lo utilicen. Todo lo que sea pro y que le haga bien a mayor cantidad de gente, no puedo estar en contra de eso. Si hay personas a las cuales les hace bien, y a los que no, nadie te obliga a hablar con el inclusivo. Vos hablas como quieras. Claro. No, estoy de acuerdo, pero como receptor hablo, si tuvieras que escribir en un libro... No, está bien. A mí me sale escribir de manera tradicional. Bien. Yo, mirá, adosando lo de Damián, yo no lo haría nunca. No lo haría nunca. No comparto con lo de los chiques. No, no comparto. No, no. Siento que como profesor, como... Como el inicio de algo, para mí, son los chicos y las chicas con el mismo respeto. A las mujeres hay que respetarlas como siempre, pero eso de chiques... No. A mí no me va. A mí no me va. Ahora, lo respete como dice Damián. Ahora, el que lo quiera utilizar, yo no voy a decir... Viste que se dice, ¿qué está diciendo? Pero a mí no me gusta. Yo utilizo las mujeres, los hombres, se respetan los hombres y las mujeres. Pero eso de la... No, a mí no me... No, de respeto estamos de acuerdo. Respeto. Yo creo que lo que me da miedo es que estén confundiendo la lucha. Me parece que hay otras cosas para luchar y que estamos tratando de atajar las hormigas cuando se nos vienen los elefantes por el costado. Entonces, me parece que hay otros molinos de viento para atacar. Para lograr igualdad de género, como propone vos. Sí, sí, sí. Que no es buen lenguaje. Pero bueno, es una opinión personal. No, pero está bueno. A ver, para que quede... Personal. Se respeta, se respeta, pero fíjate que nosotros decimos lo mismo. Yo no lo utilizo y con Dami somos amigos hace años y tampoco. Ahora, respeto el que lo hace. A mí no me gusta. Yo no. ¿Está respondido? Sí, está perfecto. Pará. Les dejo esa. No le hago la otra porque me gustó con esta respuesta. Ah, te gustó con esta reforma. Che, dale vos primero jaque y mate. Mirá. Este vino se llama jaque mate para jaque y mate. Es extraordinario. Viene de Cuyo Nacional. ¿Y cómo le vamos a dar este vino a Mati que tuvo la generosidad? Mirá que totín que llevás. Bueno, Mati, mirá. Eso es nuevo. Esto debuta con el señor Matías Alvarrací. Mirá. El agradecimiento para Juan Pablo Pomato. Es extraordinario. Es la carta del FIFA, pero personalizada para Mati. Mirá. Pero, pará, ¿cómo lo encontramos? Tu cara ultimate. Pero lo encontrás en Instagram. Tu cara ultimate. Escribilo. Tu cara ultimate porque vos podés tener la tuya también. ¿Nosotros vamos a tener la nuestra? Sí, tenemos la nuestra. Campi, nosotros vamos a tener. Pero Mati, mirá. Mirá, está buenísimo. Mirá, escuchá. Y acá tenés, mirá. Si yo te digo, por ejemplo, que después tenés que completarlo en tu casa, Alvarrací, Matías, salto. Si yo te digo, del 1 al 100, ¿cómo vienen Alvarrací y el caballo de salto? Y Martín, también, para ser humilde, un 9, un 90. 98, 99. ¿Qué dirías? Porque a ver de todo esto, de potencia, de dignidad. Mirá arriba cómo está. Y si tiene 99 arriba. Ya me lo pusiste. Yo pensé que tenía que unir. Y de dónde me dan las palabras. O si querés andar por habilidad. No sé, mirá. Mirá todo lo que tenés. Me encantó porque además tengo el 1% para mejorar. Bueno, ese punto. Esto después, mirá, tenés para pegarlo en tu casa. Está buenísimo. Así que. Tu cara ultimate. O tu cara, lo ponés, tu cara ultimate. El agradecimiento para Juan Pimato. Muy bueno está. Que nos dio esto. Sé que me va a costar meter en la bolsa, pero mirá. Está buenísimo para explotar los lobitos. Es lo mejor. Todo lo que sale, entra. Y lo que entra, sale. Así que. Muy bien. Gracias a Juanpi. A ver, ¿qué más tenemos? Un abrazo a Juanpi que se sumó ahora. Se sumó. Pero desde la temporada 1 y el programa 1 están los amigos de Cosoli. Oh. Dieguito y Chochi. Acá adentro. Ah, cochería Cosoli. Marca registrada en la ciudad de La Plata. ¿Está matienzo? Adentro. Bueno, sí. No, déjate. Está agarrada. Está agarrada. Está mateico, que vive en Córdoba ahora, pero vino. Perfecto. Mientras Dami guarda eso, la gente de One Express, ahí en Plaza Italia, seguramente está la picera para el señor Matías Alvarracín. En agradecimiento por venir. Matías Alvarracín. No solamente afuera, sino en la lapicera de Alvarracín. Mirá, en la fundita y en la lapicera. Matías, esto es tuyo también. Bueno. Y Damián diría. No, y para el mate. Para el mate, mirá. Tomá. Mirá, atajate ese penal. Esto para la patroa. Sí, para la productora. Para Roberti y para los hijos. Se lo llevo. Matías, esto queda acá, la verdad. Fenomenal. Mirá, te agradecemos por haber venido, por haberte prendido la propuesta de Haki Mate en el Estadio de la Plata. Esperemos que hayas disfrutado y que te haya gustado y que hayas vivido un lindo momento aquí con nosotros en el Estadio de la Plata. La verdad que la pasé muy bien, así que dígame la semana que viene a qué hora hay que venir de vuelta. Pero pará. ¿No es semanal este ciclo? Escuchá, vení. Esto te lo dejó acá, vení. Pero se acaban los regalos. Pará, ¿qué querés? ¿Toda la semana? Ah, bueno. Pero yo no hablaba de los regalos, hablaba del buen momento que pasábamos. ¿Te gustó? Por supuesto. Bueno, el agradecimiento por haber venido, que te vaya de la mejor forma de corazón y siempre a tirar para adelante. Y vamos a los Juegos Olímpicos, vamos con carnavalo a full. ¿Cómo vamos? ¿Qué te querés prender? Ah, vamos a meterle. Mirá que nos sale barato. Si hay señores, gracias Mati en serio de abrazo. A ustedes. Nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Dami, mirá, ¿qué te parece? Nos despedimos, ¿eh? Mirá, desastre eso, Mati. ¿Cómo hay que hacer? Ay, gracias. Chau, nos vemos. A ver si hay que sacar a puta.